Entrevista Criterio Buenas tardes, mucho gusto. Muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista. Y bueno, pues que nos pudieran empezar a contar un poquito más de la investigación que ustedes realizan. Bueno, el Centro de Aston Crisis Management Center, que es el Centro de Gestión en Crises y Desastres, hacemos investigación acerca de cómo prepararse mejor para enfrentar desastres y crisis. Entonces, trabajamos con gobiernos, organizaciones comerciales, para ayudarles a prepararse en caso de que haya algún desastre o crisis que les suceda. Por supuesto. Y bueno, en este contexto, el día de mañana nosotros vamos a tener un simulacro nacional. Y quisiera que nos comentaran un poquito sobre esto justamente. ¿Cómo es que se pueden manejar este tipo de crisis? Bueno, fundamentalmente, una parte que es muy importante siempre tiene que ver con el entrenamiento y con estar, bueno, conocer qué es lo que podemos hacer para tratar de minimizar el daño que puede tener un desastre. Entonces, los simulacros, como lo que va a pasar el día de mañana aquí, son muy, muy importantes para que la gente esté consciente de lo que puede pasar, de lo que necesitan hacer, y así que se pueda facilitar los esfuerzos de las autoridades y de otras organizaciones para reducir el daño en cuanto al número de vidas que puedan, bueno, ser tomadas por este desastre. Por supuesto. Y en este sentido, algunas recomendaciones que nos pudieran dar, ya decíamos también, bueno, es un simulacro que se va a estar llevando muy en forma en instituciones, en edificios de trabajo, en escuelas. Sin embargo, también invitar a las personas que están en el hogar a que se unan y hagan este ejercicio. Es muy importante que todos tomemos responsabilidad en cuanto a cómo respondemos a un desastre. No debemos esperar que el gobierno o otras organizaciones venga a nuestro rescate. Es algo que debemos de tener nosotros como responsabilidad propia. Y entonces, participar en simulacros como este, como decía Oscar, es muy importante porque nos permite conocer, nos permite practicar qué es lo que tenemos que hacer para evitar ser víctimas en caso de un desastre, de un sismo. Por supuesto. Y también leía esta parte de, bueno, el control de crisis, pero ya a nivel mental. ¿Qué podemos hacer cuando una persona sale de control? ¿Cómo le podemos ayudar? Bueno, es bastante complicado. Primero que nada, tienen que ser personas que ya estén un poquito calificadas para poder manejar ese tipo de episodios. Pero en general, tratar de que las personas estén tranquilas, de que vayan tomando paso a paso las actividades que tienen que ir llevando a cabo, para que esas reacciones no tengan un efecto contraproducente en los esfuerzos de respuesta. Por supuesto. Y en este sentido, por ejemplo, ahorita que va a ser un simulacro justamente para ir dando estos pasos, ¿podríamos ir preparando a esas personas que tienen tal vez cierto pánico, tienen algún trauma o simplemente miedo? ¿Podríamos irlas preparando para que este sea un primer ejercicio? ¿Cómo lo podemos ir haciendo? ¿Qué le podemos decir a esa persona que tal vez tiene miedo, que tiene pánico, a estas personas que suena la alarma y no se mueven de su lugar? Bueno, creo que es parte de, precisamente, hacer esos ejercicios, es parte de ese proceso de familiarizarse. Muchas veces es lo desconocido, es el no saber qué hacer, lo que induce ese pánico. Pero si lo usamos como un ejercicio o como un aprendizaje, puede ayudar a este tipo de personas para saber cómo reaccionar cuando hay una alarma en caso de un desastre. Claro. Y, bueno, aprovechando que tenemos aquí expertos, pues, que nos puedan dar un poquito este panorama de qué es lo que hay que hacer, hacia dónde hay que moverse, cómo hay que moverse, obviamente, de forma organizada y tranquila, pero ¿cuáles serían las mejores vías en caso de estar en un piso muy alto? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, en ese caso depende mucho del tipo de crisis y desastre que estamos hablando. El simulacro de mañana es acerca de terremotos. Entonces, en ese caso, las personas tienen que ir de manera ordenada. Y si están en un piso muy alto, ir hacia el cubo de la escalera. Esa es muchas veces la que tiene mayor fuerza estructural para soportar en caso de un terremoto. Y si están en pisos más bajos, poder salir e ir a espacios abiertos. Algo que muchas veces cuesta trabajo es que, aunque hay bastante información, las personas no están conscientes de cuáles son las zonas seguras cuando salen de sus edificios. Entonces, identificar esas zonas abiertas donde no haya edificios altos o muchos postes que pudieran ser afectados por el sismo. Por supuesto. Bien, y ya que estamos afuera, ya que hemos evacuado, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer ya que estamos en la calle? Tal vez si estamos viendo que al lado de nosotros hay un poste, ¿hacia dónde podemos movernos? Si vemos que alguien todavía no evacúa, ¿cuál sería la forma tal vez de ayudarle? ¿O es mejor permanecer en nuestro lugar? ¿Cuáles son estas recomendaciones? Creo que lo que se debe hacer es dirigirse a las zonas seguras, que precisamente son zonas que se deben haber ya evaluado para asegurarse que no haya cosas como postes o edificios que puedan caer ahí. Y hacer caso a los guardias que dan indicaciones en este caso. Hay gente que debe estar preparada en cada edificio, en cada organización. Y ya tienen un plan que deben seguir. Entonces, seguir esas indicaciones y mantenerse en la zona segura. Claro. Y bueno, también ya nos decía, está esta parte de este va a ser un simulacro para un terremoto, en caso de un terremoto o un sismo. Sin embargo, ¿qué podríamos hacer en este tipo de desastres? Tal vez que sean comunes en espacios de oficina, del hogar, como tal vez un incendio. Bueno, de alguna manera tenemos planes aquí en México también de una erupción volcánica cerca del Popocatépetl. Entonces, algunas de las cosas que tienen que hacer son bastante similares. Con calma, salir de sus zonas de trabajo, ir hacia zonas seguras. Y en ese caso ya entra también la parte de evacuación, si es necesario. Seguir las indicaciones de las autoridades para poder llegar a unos lugares donde su vida no está en riesgo. Claro. Bueno, pues siempre es importante esta parte de tener en cuenta a las autoridades, a las personas de protección civil, que son quienes nos están guiando y nos están diciendo qué es lo que hay que hacer. En caso de este tipo de desastres naturales, ya sea tal vez por una erupción volcánica, tal vez por actividad volcánica simplemente, o incluso ahora que están estos incendios forestales, que se dan mucho en esta época, bueno, pues hay que tener en cuenta algunas cosas clave. En la mañana teníamos también una entrevista donde nos aclaraban esta parte de hay que incluso tener una maleta lista para poder salir. ¿Qué debería de llevar esa maleta? Bueno, es una maleta que en inglés le llamamos grab bag, una maleta que la agarras y sales. Entonces, originales o copias de documentos importantes, medicamentos, si se puede, alguna linterna y un radio a pilas para poder seguir indicaciones de las autoridades, ciertas comidas que sean de alto contenido energético, como barras de granola, por ejemplo, para sobrellevar esos primeros momentos después de evacuar. medicamento, obviamente, medicamento que sea importante para la familia. Claro. Y bueno, ¿qué otras cosas deberíamos de tener en cuenta después de este tipo de desastres? Por ejemplo, bueno, es sabido que después de que está este tipo de acontecimientos como un sismo, no podemos regresar de inmediato al edificio, hay que hacer algunas revisiones. Tal vez hay, como ya lo decía, algunos lugares, instituciones que tienen su personalidad, su personaje, su personal de protección civil que va a revisar. Sin embargo, por ejemplo, en el hogar, ¿qué podemos hacer cuando ya pasó, estamos afuera, qué hacemos? Bueno, inicialmente, si es que hay algún tipo de brigada o hay algún tipo de persona que pueda ser responsable, que hagan una pequeña evaluación alrededor de los edificios, ver que no haya grietas, ver que no haya algunos daños que sean tangibles. Después, usualmente, lo que pasa es que bomberos y otros especialistas van inicialmente a los edificios públicos, pero también pueden ir hacia las casas, apoyar en la evaluación. Ya si esa evaluación es satisfactoria, ya es cuando las personas pueden pensar en regresar. Pero si es un sismo fuerte, probablemente lo mejor es ir hacia las zonas seguras. Si existen refugios, probablemente ir hacia esa parte, en lo que se genera esta evaluación. Claro, y esto de las grietas es muy importante. Es una duda que surge mucho, que incluso en otros sismos que ya ha habido, se ve mucho que la gente sube tal vez en redes la pregunta de, oigan, la foto, ¿esto es importante? ¿Tengo que salir de mi casa o no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que una grieta es un riesgo y cuáles no lo son? Bueno, creo que es un poco más complicado hacerlo personalmente. Como decía Oscar, lo mejor sería conseguir una evaluación, ya sea por cuerpos de bomberos o el ayuntamiento generalmente tiene también gente que se encarga de hacer estas evaluaciones. Pero lo mejor es, si tienes alguna duda, mejor no regreses a tu casa. Ok, sí, claro. Y bueno, en este orden de estar en el hogar, ¿a quiénes debemos de evacuar primero? ¿Cómo hacer si tenemos alguna persona menor, algún anciano tal vez que no se pueda mover, que nosotros tengamos que ayudar? ¿Cómo hay que movernos? ¿Cómo hay que organizarnos para poder salir todos del hogar? Bueno, ese es un buen punto. Inicialmente tiene que ver con la parte de simulacros que hablábamos antes. Ya teniendo una bolsa para poder salir rápidamente, lo que se tiene que hacer es ver cuáles son las personas vulnerables y tratar de ayudarlas a salir. Obviamente, eso depende mucho del tipo de desastre. Si es muy súbito, como un terremoto, esperar que ya esas personas sepan exactamente dónde tienen que pararse para que nosotros podamos sacarlas. Pero algo que es muy importante siempre es que la, digamos que la integridad física de cada persona es fundamental. Entonces, algo que ha pasado en muchos desastres es que las personas, por el instinto de ayudar, a veces hacen algunas cosas que pueden llegar a ser peligrosas y contraproducentes a largo plazo, inclusive poniendo en riesgo su propia vida. Entonces, depende de tener un buen plan, identificar personas vulnerables y ayudarlas siempre de manera sistemática. Creo que es, si puedo añadir un poco, es importante algo que se mencionó aquí, es tener un plan personal o un plan familiar de evacuación o de respuesta a desastres. Entonces, saber si no estamos juntos, dónde nos vamos a encontrar, si no estamos juntos, cómo nos vamos a comunicar. O si estamos dentro de la casa, como dices, cómo vamos a evacuar a la gente o hacer evacuación en sitio. Ponerlas en un lugar seguro para que, en lo que pasa el sismo, por ejemplo, y ya después evacuar la casa. Por supuesto. Y bueno, pues, creo que aquí lo importante es lo que estamos mencionando, tener un plan de acción, saber qué hacer en caso de una emergencia. Y creo que esto, ustedes me lo dirán, ayuda también a estar tranquilos. O sea, el hecho de saber qué voy a hacer en caso de que pase algo, me ayuda también a guardar la calma. Igual yo creo que a todos nuestros seres cercanos o los que viven con nosotros, incluso, como bien lo decía, en caso de no estar en el mismo lugar en el momento en el que suceda, bueno, en dónde nos vamos a encontrar. Sabemos que las líneas telefónicas muchas veces no funcionan porque se saturan. Sin embargo, saber en dónde vamos a ver a nuestras personas, pues, queridas, cercanas, con quien vivimos. Y esto, pues, nos ayuda también a estar tranquilos y responder de mejor manera, ¿no? Sí, especialmente porque muchas veces lo que afecta cuando hablamos del manejo de desastres tiene que ver con el comportamiento de las personas. Si hay un desastre, usualmente voy a ver a mi familia o voy a, pienso en mis amigos, pienso en las personas cercanas. Entonces, se tiene que cuidar mucho el tener un plan, una preparación, tener vías de comunicación. Si esas vías de comunicación no son accesibles, entonces saber hacia dónde nos tenemos que dirigir, cómo nos podemos organizar, porque eso puede reducir muchísimo el daño de lo que está ocurriendo. Perfecto, pues, ahí están todas estas recomendaciones, estos tips para poder enfrentar este tipo de situaciones y participar, obviamente, en los simulacros, como el que va a haber el día de mañana, que es un simulacro nacional y, bueno, que participemos todos. Agradezco muchísimo la presencia y la entrevista con el doctor Oscar Rodríguez Espíndola, así como con el doctor Pavel Alvores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Criterio